Este domingo 17 de diciembre se llevará a cabo el evento denominado Rotary Ilumina la Navidad, que no es otra cosa que un gran corso que contará con la participación de 30 carros con alegorías navideñas y 9 comparsas. Tenemos también delegaciones de Chimbote, de Cajamarca, de Arequipa, aparte de 5 bandas que van a dar ese marco de alegría que llega la Navidad. Al gran corso navideño organizado por el Rotary Club de Trujillo, llegarán delegaciones de Chimbote, Cajamarca, Chiclayo y de Arequipa. El recorrido empieza en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, también va a llegar por la calle Almagro, ingresa a la Plaza de Armas, pasa por Orbegoso y termina en la Avenida España. Rotary Club es una organización de servicio a la comunidad y que espera que en la jornada del domingo se fortalezcan los lazos de las familias trujillanas. Los organizadores invitaron a la población a participar de este evento.